En nuestro estudio cerca de la predestinación, ahora vamos a ver la vida de un personaje bíblico que es Judas. Y la pregunta es, ¿estaba Judas predestinado a traicionar a Jesús? En nuestra serie de la predestinación, vimos que había una diversidad de puntos de vista sobre la predestinación y soberanía de Dios. Pablo parece que mantiene ciertos rasgos de sus creencias fariseas, en que aún cree que el ser humano, tanto hombre y mujer, tiene agencia en sus hechos. En esta ocasión, veremos el caso de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús y de quien se había ya dicho que lo haría. Pero responderemos a la pregunta, ¿estaba Judas predestinado a traicionar a Jesús o él optó por hacerlo? Y así cumplir la escritura. Primero, veamos algunas maneras por las cuales lo sucedido con Judas se ha querido interpretar. Vamos a ver tres. Primero, Judas estaba preordenado. Esto está ligado muy de cerca al tema que estamos viendo de la predestinación. Jesús dijo lo siguiente en Juan 6, 64. Pero hay algunos de vosotros que no creéis porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Luego, en el mismo evangelio, hablando del mismo tema, Jesús dice lo siguiente. Esto lo vemos en Juan, capítulo 13, versículo 18. No hablo de todos vosotros. Yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Jesús está citando el Salmo 49, versículo 9, que dice así. Aún mi íntimo amigo, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. Notemos una cosa. Jesús omite la primera parte del versículo. Esto apunta que para David, este Salmo narra algo que le pasó a él personalmente. La persona que traicionó a David era íntimo suyo, mientras que, en los evangelios, los más íntimos discípulos eran Pedro, Juan y Jacobo. Judas jamás fue un íntimo, a pesar de ser el tesorero, cosa que veremos a continuación. Pero antes, vemos cómo Jesús, más tarde, en el evangelio de Juan, ora por los suyos, excepto al que ya de antemano sería el que lo entregaría. Y esto lo vamos a ver en Juan, capítulo 17, versículo 12. Una vez más, Jesús apela al Salmo 41, 9, para dejar por hecho que la traición de Judas ya estaba perdenada. Pero eso aún no responde si él fue responsable de ese acto o lo hizo sin tener ninguna opción. Las otras opciones, Judas era ladrón. Esto lo leemos en Juan 12, capítulo 12, versículo 4 al 6. Y dice, Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo, ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se echaba en ella. Acá podemos apreciar la naturaleza caída de Judas. Judas no solo fue el que entregó a Jesús porque venía predestinado a hacerlo. Judas ya tenía ciertas características en su ser que evidenciaban a que él solo vería por el bienestar de una sola persona. Judas. Esto lo hacía el candidato por excelencia para entregar a Jesús. Mateo apunta que Judas entregó a Jesús por su interés al dinero. Y aquí leemos en Mateo 26, versículo 14. Entonces, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y dijo, ¿Qué estáis dispuestos a darme para que yo os lo entregue? Y ellos le pasaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Una vez más, esto se nos dice que estaba profetizado, citando a Zacarías, capítulo 11, versículos 12 al 13. Y la última posición es que Judas era un celote patriótico. Esta posición cae más bien a psicoanalizar el personaje bíblico. Muchos llegan a esta conclusión, dado que el sobrenombre de Judas es el Iscariote, que muchos interpretan que significa sicario y que posiblemente era parte de un grupo antirromano que asesinaba a personas con una daga o sicari. Estos son mencionados por Fabio Josefo en Antiguidad de Judías. Y si usted quiere ver la referencia, puede ir a lujovel.com, donde está este escrito para que usted lo pueda ver este y otros escritos también. De ser cierta esta posición, añadiera a las razones por qué Judas traicionó a Jesús. Aunque esto es solo una deducción del texto, de lo cual no hay ninguna prueba. Finalmente llegamos a la cena y la breve conversación entre Jesús y Judas, que lo vemos en Mateo capítulo 26, versículo 20-25. En Marcos 14, versículo 18 al 21. El evento se recuenta ahí, pero Judas no dice nada. En Lucas, Judas no es mencionado hasta después de la cena, en Lucas 22-47. Es en Juan que vemos que Judas, aunque no habla, Jesús le da un pedazo de pan y es ahí donde Satanás entra en él, en Juan. Esto lo leemos en Juan capítulo 13, versículo 18 al 30. Vemos finalmente que Judas se arrepiente en Mateo 27, versículo 2 al 9. Y también en Hechos 1, 16-19, que ahí solo no se menciona su arrepentimiento, más bien nos dice de cómo otros vieron que murió. Así que sabemos el fin de esto. Esto crea un problema a la posición que Judas estaba predestinado a entregar a Jesús. ¿Se arrepintió de su traición? ¿Cómo puede uno que es totalmente depravado sentir remordimiento de lo que ha hecho? Por lo visto, aún estar predestinado a hacer algo no quiere decir que haya arrepentimiento. Pero en esta ocasión, sí pasó. Pero hay que aclarar algo. La Biblia dice que hay arrepentimiento para vida y arrepentimiento para muerte. Esto lo vemos en 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice así, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pasar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Judas no tuvo un arrepentimiento conforme a la voluntad de Dios. Judas llenó los requisitos para ser ese hombre. Judas oyó a Jesús, fue testigo de sus milagros, pero aún así, su ser no cambió y robaba de la bolsa que suplía las necesidades del ministerio de Jesús y de los apóstoles. Sus ambiciones políticas y nacionalistas también jugaron un papel en su forma de comportamiento. Creer un predeterminismo duro que ve que las personas, no importando sus intereses o circunstancias, harán lo que ya está preestinado para ellas, no es lo que nos enseña la Biblia. Y no es lo que nos enseña la Biblia con la vida de Judas. Lo que nos enseña es que un hombre con ambiciones nacionalistas, erradas por supuesto, y con una predisposición de robar a la obra de Dios, es la persona ideal para cumplir las profecías que hemos visto a Jesús citar. Respondiendo entonces a la pregunta inicial, ¿estaba Judas predestinado para traicionar a Jesús? La respuesta es un sí y un no. Sí, pues en las profecías estaba dicho que la traición pasaría. Y no, pues podemos ver que personas como Judas abundaban en aquel entonces y el día de hoy también, que podían tomar ese acto de traición. Esta es una forma balanceada y no forzada de poder ver el rol de la predestinación que mejor describe lo que vemos en la Biblia, específicamente en la vida de Judas. Yo espero que este estudio, corto estudio, le haya sido de edificación, que si lo ha sido, le invito a que me deje un like aquí en este canal y también que se pueda suscribir aquí abajo y también le dé un clic a la campanita para que le lleguen todo lo que hago aquí, todas las transmisiones y todos los videos que subo. También le invito a ver las notas de mi video para que usted pueda ver dónde encontrarme en las redes sociales, como también cómo poder aportar a este canal. Yo le invito a compartir esto para que este estudio, para que otras personas puedan también recibir este y otros estudios que yo estoy subiendo aquí. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.